La reapertura gradual, progresiva y segura fue planeada de manera organizada, responsable y juiciosa tanto por parte de las autoridades y comunidad educativa del instituto y de la universidad, teniendo en cuenta la normatividad gubernamental en cuanto al protocolo de bioseguridad, aforos, adecuación de salones, espacios, equipos, ampliación de la red de internet. Así, en el segundo semestre de 2021, el instituto logró la adopción de una propuesta de trabajo académico combinando actividades presenciales y trabajo sincrónico para el acompañamiento en casa, lo que permitió configurar y fortalecer la propuesta de regreso a las aulas en 2022, cuidando la salud de los estudiantes y de toda la comunidad en su conjunto. Para el Instituto Pedagógico Nacional y su proyecto educativo institucional, es relevante la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Por ello, en la vigencia 2021, la evaluación cualitativa tanto en la presencialidad como en el trabajo en casa con acompañamiento fue importante para mejorar y fortalecer los procesos individuales, partiendo de las necesidades de los estudiantes y procurando que las acciones de mejoramiento abordaran estrategias didácticas con utilización de medios tecnológicos. Al respecto, son varias las acciones y ejes abordados. Es de resaltar el apoyo y corresponsabilidad por parte de las familias y acudientes a los procesos académicos y convivenciales. Igualmente, es destacable el esfuerzo realizado por el Instituto para abrir espacio a los estudiantes de pregrado de la UPN en prácticas de intervención y observación, a pesar de las circunstancias ilimitantes generadas por la pandemia. En total, el IPN contó con 476 estudiantes de los distintos programas académicos de pregrado haciendo práctica. El análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes del IPN en las pruebas AVER-11 reflejan el nivel de competencia superior en relación con las valoraciones del orden nacional, manteniendo este comportamiento en las áreas evaluadas.